Para escribir estos versos, pluma y papel hace falta Para contarles un poco, de lo que es Mario Peralta El que conoce de todo, y que de nada se espanta En el rancho de la Virgen, estado de Guanajuato Mario Peralta nació, es muy joven, no hace tanto Si lo provocan es malo, por las buenas es un santo Si lo provocan es malo, por las buenas es un santo